50 de la mañana, 19 grados, seguimos en desayunos informales y como les decíamos antes de la tanda, oficialmente ayer comenzó el periodo de transición con la reunión de Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou. Pero justamente vamos a hablar de cómo se vienen dando estas reuniones de la coalición, también la transición y los primeros pasos del presidente electo y lo vamos a hablar con el expresidente Julio María Sanguinetti. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. Nadie tiene más transiciones que Sanguinetti. Por ahora, ahora Vázquez va a tener cuatro también, pero le falta una. Pero Sanguinetti recibió de dictadura, entregó otro partido, recibió otro partido. Esa fue la más complicada. El 84 y el 85. Sí, sí. Porque era todo un tema, veníamos de 10 años de dictadura, 11 años de dictadura, de situación de facto, toda una historia, quién entrega el mando, quién no lo entrega, por eso no se llamó acto de transmisión de mando, sino de asunción del mando. Detalles que parecen... Y en ese momento, ¿qué información llegaba? Porque ahora Vázquez dijo, bueno, está toda la información en papel, digital, se va a entregar todo. ¿En ese momento, con qué se encontró? Bueno, en aquel momento era todo un enigma. Había temas en los cuales la transición era, si quiere, más normal, lo económico. El Banco Central, ese tipo de instituciones que... Sí, que venían con las cuentas complicadas. Más civiles. Los datos estaban, pero los números... Ya, pero quiero decir que ahí había un poquito más de... Pero en los otros temas... En los más políticos se complicaba. Nada, no se sabía nada, no se sabía lo que había, no sabía lo que no había. No, no, además había habido todo tipo de tensiones. No olvidemos que había renunciado el general Álvarez. Hubo que adoptar una solución también de facto. Porque esos días ejerció el doctor Adiego, presidente de la Corte. Solución extraconstitucional. O de facto, porque en la Constitución no se preveía nunca. Porque no había parlamento al cual recurrió. Entonces no había por dónde. Bueno, hubo un acuerdo general de decir, bueno, que entregué el presidente de la Corte. Que fue el que estuvo esos meses. Todos esos detalles. A veces, por ejemplo, se repite una cosa, un error bastante común. Y es el de la entrega de la banda. A mí me la entrega Tarigo. Como presidente de la Asamblea. Seguro, asume como presidente. Primero asume como presidente de la Asamblea. Mejor dicho, hacemos ambos la promesa de fidelidad constitucional juntos. Y luego él asume como presidente de la Asamblea. Entonces me la entrega a mí. Había quedado como interinato el presidente de la Suprema Corte. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. Doctor Adiego. Doctor Adiego. Que era como digo, de facto. No tenía ni... Claro, no había esa... No había nada. Fue un acuerdo tácito. Había que salir. Había que empezar con la democracia. Bueno, que esas son las cosas que a veces no se advierten. De las situaciones de facto hay que salir a veces, o casi siempre, con soluciones de facto para llegar a la legalidad. Porque, ¿cómo se llega a la legalidad? Y sacrificios también, ¿no? Y bueno, lo importante es salir, salir en paz y salir... Y después tuvo una transición en el 95, sí, de principio a fin. Seguro. Ahí fuimos al doctor Lacalle. Y después la otra fue la entrega. Ahí fue dentro del partido. A Jorge Valls. Y ahora arrancó una transición que tuvo primero una reunión entre el presidente Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou. Que fue sanadora, como dijo Lili Lacalle Pou. Es decir, trasuntó en la empatía, en el civismo, en la celebración. Pero por otro lado, mientras ocurría esa reunión, algunos pisos abajo se anunciaba que el gobierno no iba a ajustar tarifas de acá hasta que terminase su mandato. Y esto ya generó la primera chispa de la transición. Pero ahora, lo que le voy a preguntar es si no hubo un salto demostrador y de alguna manera también se le cae por primera vez el velo a la coalición. ¿Qué es lo que quiero decir? Se llegó hasta aquí, desde la oposición, criticando los ajustes que había hecho el Frente Amplio y que ya no se soportaban ni más impuestos ni más ajustes en las tarifas de las empresas públicas. Pero ahora, el presidente electo señala que el gobierno no hace el ajuste necesario como para poder tener mejores números para ir corrigiendo la trayectoria del déficit fiscal. Y que hace, en definitiva, la rebaja de tarifas que ellos pensaban hacer dentro de un año. Entonces, de alguna manera están anunciando, bueno, no íbamos a hacer ajuste. Ah, no, eso es muy claro. Primera cosa. Pero es una lástima que no hagan el ajuste, ¿no? Pero primero, no, no, no. Vamos a utilizar las palabras adecuadas. Cuando hablamos de tarifas, podemos hablar de actualización de la tarifa y luego podemos hablar de modificación de la tarifa. La actualización es aquella que repone apenas lo que la inflación desgastó. Si hubo una inflación del 10%, digo, bueno, vamos a poner 10%. Eso es una actualización de la tarifa. Eso no es una modificación, no es un ajuste, ni en más ni en menos. Entonces, eso creo que tiene todo el derecho a criticarlo el gobierno actual. ¿Por qué? Porque él dice, ya no me van a dar el déficit que teníamos, me le van a agregar al déficit otro más, todavía más. Pero las actualizaciones de tarifas, si vamos a ponernos semánticos, el gobierno las entendió como ajustes. Porque el gobierno, perdón, la oposición ahora electa los entendió como un ajuste. Porque decían, desde las empresas públicas se recomendaba a veces hacer una actualización, ya que utilizó la palabra, de, supongamos, un 3-4%. Pero lo que hacían desde el Ministerio de Economía era hacer una actualización o un ajuste del 7, del 8, a veces inclusive por encima de la inflación. Exacto. Sí, sí, bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Lo que estamos hablando es de que esto es simplemente decir, además del déficit que ya teníamos, le vamos a agregar un poco más de déficit. Porque no queremos actualizar la tarifa simplemente a lo que desgastó de esa tarifa la inflación. No estamos hablando ni de más ni de menos. Y eso me parece lógico. Y yo diría que hubiera sido una buena cosa, una buena cosa que el gobierno frentista, digamos, entregara con normalidad. Y hiciera ese ajuste. Esto es parte de la normalidad. Esto es parte de la normalidad. Porque ahora hay que aumentar el déficit. La rebaja de tarifas prometida por la coalición no era tal. Pero no era para el primero de marzo. ¿Quién dijo el primero de marzo voy a bajar? Nadie dijo. Nadie dijo. No, pero cuando se subieron las tarifas en 2017 se dijo, las tarifas no se tienen que subir. Ya no se aguanta más. A la gente, a las empresas, le están corrigiendo lo que vienen reclamando la gente y las empresas desde hace dos o tres años. Está bien. Le vuelvo a decir, si nos entregaran con equilibrio fiscal, uno diría, bueno, estamos en equilibrio, vamos a hacer un pequeño desfaz. Las tarifas están como están por el desequilibrio fiscal también. Pero no es así. Tenemos un enorme déficit fiscal. No es sostenible en el tiempo ese déficit fiscal. Lo están diciendo todas las consultoras y todas esas cosas. No es sostenible en el tiempo. Hoy era manejable, hasta hoy era manejable, porque es lo que decía el ministro Astori, ¿no es verdad? Que decía, bueno, es manejable, sí, hoy es manejable. Pero si no lo corregimos va a dejar de ser manejable. Es como todas las cosas, ¿no? O sea, requiere un tratamiento. Ahora, si usted lo agrava, nadie le pide que lo mejore, que lo deje como estaba, nada más. Que lo deje como estaba. Eso sería lo lógico, lo justo, lo equilibrado, lo razonable. ¿Por qué cree que se toma esta decisión por parte del gobierno? Mire, yo no asumo intenciones, juzgo el hecho. Y el hecho me parece que no es un hecho apreciable. Si es cierto que a mediados de años... Es un hecho criticable, digamos. Si es cierto que a mediados de años había habido de parte del gobierno algún anuncio en ese sentido, ¿no? De que no iba a haber más aumentos de... Probablemente, probablemente, dijeron, no haya, está muy bien. Pero en cualquier caso, cambió el gobierno y en ese caso me parece que quien quiera hacer una transición normal, quien quiera respetar y ser respetado, debiera empezar... Por lo menos apuntar los costos. Quien quiere ser respetar y ser respetado, debiera empezar por actuar con una corrección mínima. Nadie le pide, nadie le pide al gobierno... Esa corrección mínima la va a tener que hacer el gobierno entrante. La actualidad la tiene que hacer agravada, la tiene que hacer agravada porque tiene que encarar el déficit que ya estaba encarando y para el cual decía que iba a ser una rebaja de gastos de 900 millones de dólares, lo están debatidos, 900 millones de dólares. Ahora le tenemos que agregar, de repente, 200 millones o una cantidad de ese tipo. Doctor, ¿esto es inédito en las transiciones de gobierno? Mire, yo no recuerdo, no me atrevo a hablar, no me atrevo a decir... Bueno, pero estuvo en la frente amplio, no hubo... No me atrevo, no me atrevo a decirlo porque no recuerdo, no recuerdo. Lo que sí digo es que de un gobierno al otro, esto, vuelvo a decir, no es respetar lo que serían los códigos razonables de una transición hecha de buena fe. Pongamos las cosas en ese terreno, no hay ningún otro. La agencia calificadora Fitch, dentro de las últimas recomendaciones, ya es la agencia que nos había puesto más al borde de la alerta roja de la pérdida del grado inversor. Bueno, la última recomendación que hace es que Uruguay necesita hacer un ajuste del 2,5% del PBI para corregir la trayectoria fiscal. Estos son 1.500 millones de dólares. La calle Pobo había hablado del primer año de hacer un ahorro vía recorte de gasto de 900. Esto le agrega 600 millones de dólares más. Y el economista Aldo Lema, ayer ponía esto en su cuenta de tuit, con el déficit fiscal rumbo al 6% y deuda pública bruta en casi 70% del PBI, el gradualismo puede terminar muy mal si el entorno externo se deteriora más. Y acá sí se plantea un escenario parecido a lo que pasó con el gobierno de Argentina cuando asumió Macri. Es decir, ir haciendo un ahorro gradual, un recorte gradual, para bajar el déficit fiscal, cosa que terminó mal. El escenario externo se prevé. Pero la situación era muy distinta. Ya sé que era muy distinta. No, muy distinta. Era muy distinta porque cuando no había ni una reserva en el Banco Central de Argentina, no le prestaban plata al mercado. No, y porque además había un enorme atraso de tarifa, justamente. Había un enorme atraso de tarifa. Gigantesco. Gigantesco. Era casi ridículo. Pero este comentario de Aldo Lema hace prever un escenario de ajustes para el 2020. Lo que hace prever es lo que ya sabemos. Yo no creo que nadie diga que la situación que se hereda es fácil. Yo no le oí decir a la calle ni a nadie que digan vamos hacia un lecho de rosas. Todo lo contrario. Claro, pero el tema es cómo se corrige. Hemos venido advirtiendo una y otra vez, una y otra vez, de que la situación es muy difícil, de que nadie se imagine que ahora caminamos hacia una aurora rosada porque es muy difícil levantar eso. Y es muy sacrificado, porque justamente si no queremos aplicar impuestos, es muy sacrificado desde el punto de vista del gasto. Porque después, lo que corte acá, siempre va a haber alguno que grite, inevitablemente, ¿no? Sí. Y bueno, y esto, si se agrega nuevamente, como dice Aldo Lema, que está hablando, camino al 6%. Acá estábamos hablando de camino al 5%. Pero ahora nos ponen camino al 6%. Es decir que ya los 900 parecen modestos. Y bueno, el corte va a tener que ser aún mayor, aún mayor. Y eso es duro, es difícil. Va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo. Por eso decimos que el gobierno tiene... Bueno, siempre se suele hablar de las herencias, pero en este caso la herencia está a la vista, ¿no? Está clarísimamente a la vista, ¿no? Bueno, se puede aumentar las tarifas en marzo y bueno, fueron dos meses que se perdieron de ese aumento. Sí, sí, pero... No es simpático, ahora que no me voy a aumentar las tarifas. ¿Cómo se ve que nunca estuvo en mi pie conmigo? Ni pienso. Ni pienso. Sí, sí. Le diría que UTE no le baja de 140 millones, 130 millones, UTE. No, no, no es así. No es así. Es mucha plata, es mucha plata. No son vintenes, es mucha plata. Y ese es el rigor, ese es el rigor. Pero fue una chicana del gobierno esta, de no hacer una actualización. Yo no la quiero calificar, ya lo califiqué como es. Dije que no es un respeto a los códigos de buena conducta, llamémosle, de una transición que debiera tener justamente, cambia de partido, termina bien, no le agregues notas para generar enconos, para generar críticas. ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto? Pero ellos van a decir, estaba en cara a la tarifa, decían la oposición, que habían ajustado la tarifa. Bueno, lo desajustamos. Volvemos y dale con pernil. Y dale con pernil. Vamos a otros temas. Ya sabemos, ya lo hemos explicado. ¿Cómo lo ve a Robert Silva como presidente del COICEN? Lo veo muy bien, a Robert lo conozco toda la vida, ha estado toda la vida en el tema. Fue secretario en la época nuestra, en el gobierno, en la segunda presidencia nuestra, fue secretario de secundaria. Después fue secretario general del COICEN, o sea que manejó la parte administrativa. Robert Rama era fundamentalmente el empujador en los temas generales de educación, pero la administración estuvo Robert, lo cual hizo un gran aprendizaje. Luego retornó al COICEN, pero ahora como representante de los profesores por la elección. Es un hombre del tema, está muy compenetrado con la situación y me parece que, bueno, estoy seguro que iba a ir, sea presidente o no presidente. ¿Cuántos ministerios va a ocupar el Partido Colorado? ¿Cuántos ministerios va a ocupar el Partido Colorado? Mire, yo me salgo de los cuantitativos. He hablado mucho de los tres. En esa materia, nuestro criterio ha sido siempre el presidente es mano, el presidente es el que tiene la iniciativa. Si son dos, son dos. Si son cuatro, son cuatro. Personalmente, no soy muy partidario de esa cosa cuantitativa. Personalmente. Es más cualitativa la cosa también. Hay ministerios más importantes que otros. Cuantitativa, porque hay que buscar, por un lado, que el presidente tenga un equipo de gente con el cual pueda razonablemente trabajar. Que haya una compatibilidad personal. Y en segundo lugar, que naturalmente ese gabinete tenga la suficiente representatividad del respaldo político que tiene el gobierno. De modo que eso va por allí. Serán dos, serán tres, serán cuatro. Más allá de eso, lo que importa es estos otros valores. ¿Qué es lo que se ha estado hablando? Igual de los muchos nombres que han sonado del Partido Colorado, faltan los de Ballista, justo. Uno será un... Bueno, porque se habla y se nombra y se manosean... Y no es lo mismo un ministro de una cosa que un ministro de la otra, digo. Entonces, por eso digo... ¿Se vuelven a reunir con la Casa Pau? ¿Se van a volver a reunir? Él dijo que antes del 11 quiere tener todo el gabinete definido. Bueno, por el momento no está previsto. Pero en algún momento puede aparecer, digamos. No, ¿verdad? No digo que no. O puede haber otras instancias también de diálogo en virtud de las cuales se coordina el gabinete. De modo que lo que importa es que se está trabajando en tiempos cortos de que va a haber un gabinete dentro de muy pocos días y eso ya termina con un asunto. Porque estos días, además, es una especie de danza, ¿no? Que andan todos los colegas periodistas atrás de uno, atrás del otro. Sí, sí. Llenando los casilleros. Llenando los casilleros. Bueno, ese afán desesperado el adelanto, ¿no? El adelanto. Todos queremos tener el adelanto. Y el adelanto dura 10 minutos. Y ahora con la red de menos, dura un minuto y medio. 10 minutos. Se filtra rápido. Sanguinetti, una de las decisiones que ya adelantó el presidente electo es que el Uruguay deje de integrar el mecanismo de Montevideo. Esta institucionalidad improvisada, improvisada en el buen sentido, que integró a algunos estados para tratar de darle una salida pacífica al conflicto y a la dictadura en Venezuela. Al anunciar que se iba a salir el Uruguay del mecanismo de Montevideo, el actual canciller Nin Novoa dijo que esto implicaba cambiar a un modelo más confrontativo y que significaba un cambio ideológico inclusive institucional en la manera en que el Uruguay se ha manejado en sus relaciones internacionales. ¿Qué opinión le merece? Mire, lo ideológico era lo anterior. Porque notoriamente esto respondía a quienes se negaban a calificar a Venezuela de la dictadura. Eso sí que fue ideológico. Sin ninguna duda. En todo caso, todo es ideológico. Bueno, todo es ideológico o puede serlo en el buen sentido de la palabra. Si por ideológico entendemos los compromisos democráticos. Sí, eso es una ideología. La democracia lo es. Por eso mismo es que aquí hay que hacer un distingo muy importante. No voy a decir que deja de ser neutra esta orientación, que pasa a integrar ahora un grupo de países conservados. Es que no es neutra. Si tengo una dictadura enfrente y no la trato como dictadura, eso no quiere decir que no negocie con la dictadura. Pero no puedo negar la situación que significa esa dictadura y la opresión y la asfixia de libertades que está haciendo. Y ahí hago un distingo que me parece muy importante. El Uruguay en sus relaciones diplomáticas nunca condicionó la naturaleza del régimen extranjero a el sostén de relaciones diplomáticas normales. Hasta la dictadura preservó y hasta la dictadura militar preservó incluso las relaciones con la Unión Soviética por decir algo. Eso es lo general. Lo particular es lo de nuestra América Latina donde tenemos otro tipo de compromisos que hemos asumido. Tenemos Carta Democrática de OEA, tenemos Pacto de San José de Costa Rica, tenemos compromisos específicos de defensa de la democracia, de protección de la libertad de expresión, de todo aquello que Venezuela desgraciadamente viola. Y entonces estos mecanismos han sido procedimientos que han terminado ayudando, estirando, no generándole a la dictadura ni siquiera la necesidad de dar explicaciones sobre estos hechos. Y en ese sentido me parece lógico, de este mecanismo nos vamos. Eso quiere decir renunciamos a todo tratativas pacíficas, no, están los mecanismos institucionales. Y se ha estado por cumplir un año ya del momento Fueron mecanismos placebo para el gobierno Maduro. Totalmente, totalmente, porque no enfrentaron nunca, no reconocieron nunca la realidad, al revés, ayudaron, ayudaron a que esa Venezuela dictatorial todavía se vistiera de una actitud de diálogo, una actitud de apertura, no, mire, estamos hablando, estamos tramitando, estamos negociando y todo era una farsa, porque nadie, que negociaba nada, era toda una farsa para conectar la dictadura. ¿Cómo Enrique Iglesias participó de eso? Bueno, Enrique es el alma buena de todo nuestro americano, ¿verdad? Y cada vez que uno le puede decir que hay alguna ventanita de paz, siempre va a dar una mano. Pero fue eso y nada más que eso en un cierto momento, digamos, ¿no? No es que opine diferente sobre la realidad de Venezuela. No, no, eso es clarísimamente así. Bien, Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda...